Me preguntaba a veces, ¿por qué no está mi papá? ¿Por qué no está mi mamá? Los volcanes se forman cuando la tierra se abre para sacar por una grieta su líquido vital. La sangre que corre de su centro tal vez se derrama por accidente, o porque en ese lugar preciso Dios decidió que debía arder. Así nací yo, de la tierra en un lugar de fuego. Acabo de llegar a la casa, esa casa donde yo nací. Me siento con mucha nostalgia porque me trae muchos recuerdos. Es un sentimiento muy especial que le tengo yo a este lugar. Aquí aprendí muchas cosas, aquí... Aquí pues corría, aquí aprendí a montar bicicleta. Mi niñez, hoy lo veo de una manera pues humilde y pobre. Esta ocasión cuando entré a la casa me llené de mucha nostalgia porque se me vino como que toda mi niñez en un segundo. Yo tengo ya como cinco años de no venir. Cuando yo estaba aquí no había nada. Lo que había era tierra. Tiene muchos recuerdos, mucha felicidad. ¿Alguna desgracia? Sí me faltaron muchas cosas. Por ejemplo, el amor de mi padre. Pues literalmente nunca estuvo ahí. Y lamentablemente cayó en el vicio del alcohol. Y pues se perdió en ese mundo. Perdió su familia. Perdió el amor de la familia. Nos abandonó cuando yo tenía tal vez dos años. A hoy en día me doy cuenta que pues el padre no es quien hace que vengas a este mundo, sino que quien te ayuda a salir adelante y en este caso pues es mi madre. Mi madre es papá y mamá para mí. Esta es la mega súper mejor cocina del mundo. Aquí mi tía estaba cocinando sopa de gallina india. Súper auténtica. Miren, vengan, acercas. Esto es la sopa de verdad. Este es un molino para moler maíz. Yo le he ayudado a la abuelita a moler pues el maíz acá. Aquí pues también esas olias, pero... Pero este es un molino. ¿Cómo se llama? ¿Piedra? ¿Qué se llama esto? Piedra. Es piedra para moler maíz. Y de aquí se saca la masa y para las tortillas. Cuando mi mamá pues nos tiene que dejar a mis hermanos y a mí porque pues en realidad ya la situación era mala, muy mala. Nuestra vida ya era pues muy difícil porque yo tenía que trabajar y pues se los dejaba a mi mamá a ellos. Entonces yo pues ver la situación de que quería yo un futuro mejor para ellos. Mi mamá decide tomar el camino más difícil que un ser humano tiene que tomar para darle lo mejor a sus hijos y es inmigrar. Me parte el corazón porque yo sé que en esas fronteras queda mucha gente, muchos niños desamparados sin sus padres por conseguir un sueño, por conseguir una mejor vida para ellos. Yo me identifico con todo, con todo el pueblo inmigrante porque yo sé qué significa eso. Este lugar, cuando yo era pequeñita, cuando yo vivía aquí, no estaba. Esto es nuevo. Lo que aquí había era tierra. Lamentablemente éramos muy pobres, muy humildes. Pues esta casita que notió mucha felicidad, mucha tristeza, mucho trabajo y muchos sueños. Ahí en esa zona estaba una mesa, ahí desayunaba humildemente mis huevitos. Pues es que literalmente no había nada, en esta casa no había nada. Yo jugaba literalmente en la tierra, con los árboles, con palitos, porque yo no tenía juguetes en ese entonces. Lo único que había era monte y tierra, nada más. Y un colchón viejo donde dormíamos, que éramos todos mis hermanos en una sola cama. Ni cama, era un colchón. Entonces fue una niñez muy, muy triste. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Pues aprendí a valorar lo que son las cosas, a valorar lo que es el trabajo y ganarte las cosas con mucho esfuerzo. Mira, aquí todavía se conserva esto que es granero. Aquí es donde se guarda el maíz, después que se corta para temporada que no es cosecha. A los cinco años, pues me quedo sola, sin mi mamá, solamente con mis hermanos. Sí había otros familiares, pero no es lo mismo, porque nadie te va a cuidar igual como un padre, ¿no? Yo estuve sin mi mamá casi sin más de cinco años. Ella nos dejó. Cuando yo tenía cuatro o cinco años, mi hermano tenía dos, tres años. Sufrí muchísimo, a pesar de que, pues, sí era feliz, pero a la misma vez triste, porque me preguntaba a veces, ¿por qué no está mi papá? ¿Por qué no está mi mamá? Ay, no, yo voy a llorar. Bien, bien, bien. Madre, bien. No. Ay, no. ¿Ustedes ven esta foto que está ahí? Pues él era mi tío, tío Ernesto, que ya no está aquí. A él lo mataron. Lamentablemente, a veces la vida no es justa. Te quitas, eres... ¿Qué quieres tanto? Duele, duele. Mi tío para mí fue... Fue la persona que tanto me apoyó cuando estuve participando en El Salvador aquí. Cuando yo gané en mi El Salvador, yo me acuerdo que mi tío era como que la primera persona aplaudiéndome, gritando con mis fotos, apoyándome. Y su ilusión era, pues, que yo ganara el concurso, verme ahora en mis universos triunfar con mucho éxito. Y a la hora no va a tener esa oportunidad de verme. Me duele porque... De la manera como le arrebataron la vida no es justo. Mejor dicho, no hay razón para quitarle la vida a otro ser humano. Eso está totalmente incorrecto. Eso no es... Eso tiene castigo. Y Dios se va a encargar de eso. Esta parte de la casa es donde yo dormía. En esta ventana, que ven acá, bien chiquitita, que no sé si se puede abrir. Literalmente yo me escapaba. Bueno, está cerrada. Dios sabe cómo haces las cosas. Esa casa fue la que me llenó de sueños, de mucha fuerza. Mi mamá para mí es todo. El pilar. Es un amor incondicional. Esos cinco años fue... Claro que le extrañé. Claro que sí. Muchísimo. Imagínate quién no va a extrañar a su madre durante tanto tiempo. Y siempre, pues, por teléfono nos decía pronto, ya pronto, ya pronto. Esperen, sean fuertes. Pórtense bien. Estaba perdiendo un poco la ilusión de que ese pronto nunca, nunca llegaba. Pero por dentro de mí, siempre supe que mi vida tenía que cambiar. No sé, no sabía cuándo ni cómo, pero que tenía que cambiar. Estaba en una hamaca, meciéndome en la casa, y de repente que veo entrar un carro, y yo decía, pero, ¿quién es? Porque en mi casa no había un carro. Me paro así, ¿quién es? Y es mi mamá. Y yo digo, ¿quién es ella? Porque yo no sabía, yo no sabía, ya no me acordaba cómo realmente, pues, se miraba o su imagen, su cara. Y la veo muy, como que, muy guapa, así, bien diferente, como que de otro mundo. Pues, obviamente, yo tímida, así como que, ¿qué está pasando? Se acerca y me dice, hija, aquí estoy, ¿cómo estás? Ya nos vamos. ¡Maricera! Estoy soñando, ¿o qué? Pero es que yo ya estaba hablando disparate, yo no sabía, yo no sabía que estaba, ya estaba perdiendo el... Me estaba haciendo ya loca en ese momento. Se decía que yo no estaba lista, que yo no estaba preparada, que era fea, que es su pelo, que es su boca, que es sus ojos, que es su nariz. ¡Dios mío! En el internet se decía, ¡porquería de mí! Y yo entré en una depresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!